Yo creo que todos venimos con determinadas habilidades y que talento es igual, habilidad por trabajo más compromiso. O sea, todos venimos con determinadas habilidades. Yo lo defino desde otro lugar. A mí más palabras, pero digamos diferentes palabras. Para mí talento es la habilidad por trabajo más compromiso. Ese es el verdadero talentoso. Sino está en que la mente fija cree que por el simple hecho de venir a la vida por genética con una habilidad no tiene por qué forzarse. Que es parte un poco de la mente fija. Como que el que no tiene habilidad tiene que trabajar más que el que no la tiene que trabajar más. Y al revés. En otras palabras, lo que Baldo decía, la habilidad se puede mejorar a través del trabajo y por más trabajo por compromiso con lo que uno está haciendo. Si yo le hago esta pregunta, no hablo solo de básquet, hablo de la vida. Un chef hábil para cocinar y te lo hace un lunes. Y después no lo hace por 20 días más. O lo hace en enero y no lo hace por 5 meses más. Eso es la habilidad. El talentoso, esa habilidad, el verdadero talento, es habilidad por esfuerzo más compromiso. El que es capaz de mejorar la habilidad con la cual venimos a la vida en la actividad que sea, por intermedio del trabajo, por compromiso, que duren el tiempo. Si no, como vos decís, Baldo, todos hemos visto chicos que tienen una habilidad ahora, no tienen hábitos de trabajo, no tienen ética, no se comprometen con ellos mismos ni con la actividad y solo quedan en eso, en habilidad. Para mí el talento es esa multiplicación y suma de factores.